Francisco, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmín. Hola, qué sorpresa, Yasmín, muy buena tarde, yo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, aquí a todo dar es Viernes Social, ya sabrás. Viernes Social y con este buen calorcito, Merita. Ah, sí, cómo no, cómo no. Oye, estoy leyendo aquí el post que nos enviaste, que termina tu ciclo como presidente del Club de Leones aquí de Cananía. Sí, Yasmín, en el mundo, el ciclo leonístico empieza el primero de julio de cada año y todos en el mundo terminamos el ciclo los días 30 de junio. Ajá. Llámese presidentes internacionales, el presidente de cada uno de los países, los gobernadores de los distritos. Sí. Los presidentes de cada club, los jefes de la zona, todos, todos terminamos la gestión el día 30 de junio. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque tuviste que ampliar ahí el periodo, ¿no? Sí, mi periodo legal fue del dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Ajá. Posteriormente, dadas las circunstancias, bueno, se volvió a hacer una asamblea para legalizar mi nuevo periodo, que es el que estoy terminando actualmente. Ajá. Esta es mi tercer gestión como presidente, Yasmín. Presidente, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y estos dos nuevos ciclos, ¿no? Que ya, que ya estamos culminando y gracias a Dios considero que es un año muy exitoso para, para nuestro club y por supuesto que eso gracias a todos los compañeros que tienen la condición de ayudar. Pero igual, Yasmín, a todos los medios de comunicación como el de ustedes que siempre nos siguen y que siempre, la verdad, estamos muy agradecidos porque han llevado a cada uno de los hogares canadenses y de toda la región el trabajo que nosotros hemos hecho como leones. Qué maravilla, la verdad, felicitarte por esta gran labor que realizaste al frente de los leones y yo sé que vas a continuar como león, pero ya desde otro lugar, desde otro ángulo, ya no vas a llevar la batuta, que, 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 que no está tan fácil estar ahí, este, pues organizando todo, ¿no? Y estando al frente. Sí, toma riendas, eh, mi compañera y ya mañana presidente Magdalena Díaz. La, la presidente nuevamente y el día quince de julio tenemos la ceremonia, hay un, hay un protocolo pues para hacer la entrega oficial de, de los poderes. Ajá. Pero legalmente en el mundo sí, a partir del día de mañana tenemos nuevo presidente. Yo tomo funciones, así como todos terminamos el ciclo hoy, otros empiezan el día de mañana. Yo tomo funciones el día de mañana como jefe de la zona número nueve. Ajá. Que abarca Cananea, eh, Agua Prieta y Arispe. Ah, a ver, a ver, tomas el cargo de, me, me, repites, por favor. Eh, es el cargo de jefe de la zona número nueve. Zona nueve. No, justamente, Yasmin, hoy termina, lo, lo, lo está ejerciendo actualmente mi compañera León y Monarca, Gila Lavander, que justamente hoy también termina su gestión como la jefa de, de, de la zona nueve, y yo mañana lo tomo como el jefe de la zona. Gila termina su gestión y ella llega a ser ahora la jefa de región. Ella va a ser jefa de región Sonora. Que abarca, todos los clubes de Sonora nos va a traer cortitos para seguir prestando el servicio comunitario. Ah, qué bueno, y, y luego no sabe Gila, ¿no? Sí, no, no, Gila, pues nuestra Gila, para nosotros es nuestro León Monarca y es nuestra, nuestra guía y nuestro, es la que nos inspira a seguir todos los días. Sí, la verdad que sí. Pues, eh, la verdad, felicitarlos a todos, ahorita le vamos a marcar a Gila también, a ver, también le vamos a marcar a Magda, a ver, a ver, a ver si no anda ahí con el bebé este, a todo lo que da Magda también. Con la tremenda. Con la tremenda, sí. Oye, la verdad, un fuerte abrazo, yo platicaba con el alcalde de la labor que se hizo con la Feria del Cobre y que, pues, la verdad, la pasamos muy a gusto, la pasamos muy bien. Eso es lo mejor, qué bueno, nos da mucho gusto. Y, y, Yasmín, reiterando, de veras mi agradecimiento como presidente saliente, me sentí, la verdad, por el medio de comunicación que ustedes representan, muy atendido, siempre muy muy interesados en el, en el, en el trabajo que hacemos, siempre buscando la nota con nosotros y para nosotros la verdad que nos llena de satisfacción, de orgullo, pero sobre todo de agradecimiento hacia ustedes. Voy a continuar, lógicamente, mi labor como león en Cananea y como jefe de la zona, así que seguiremos dando lata, porque esto no ha terminado, esto continúa. Totalmente, perfecto. Pues, oye, síganos dando lata aquí, por favor, por el amor de Dios. Muchas gracias por la confianza y gracias por el interés. Muchas gracias a ti. Yasmín, de veras, de corazón, y a todo tu equipo de trabajo que son chavos muy eficientes, muy atentos, muy educados. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Al contrario, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo a todo el auditorio y para ustedes también. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está, termina su ciclo como presidente del Club de Leones y se va como jefe de zona número 9. Ok, muy bien, a ver.